hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo este vídeo para estas temporadas navideñas es un vídeo con unas uñas muy cortitas ya que ustedes me estuvieron pidiendo mucho pero pues ya saben que no estuve subiendo vídeos durante como una semana algo así y pues hasta apenas hoy se les puedo traer y bueno aquí vamos a estar haciendo lo que son estas uñas van a ser del número 2 es muy 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 cortas la verdad para mi gusto son muy cortas pero pues hay que complacerlas aquí en ese primer vídeo que vamos a estar subiendo recuerden que ya a diario les voy a estar subiendo un vídeo uno por día como lo estábamos haciendo anteriormente pues como les digo pues estábamos estaba lo que es un poco ocupado y no podía estar como se dice este subiendo los vídeos pero ya venimos con más vídeos y más diseños bonitos para mostrarles y para darles este algunas ideas y bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar lo que es este color blanco de fantasineos recuerden que estos colores cuando son muy cremosos en esta ocasión como es este color de fantasineos hay que resolver revolverlo con poquito acrílico cristalino para que se pueda manejar mucho mejor y ustedes lo puedan moldear mucho más fácil y barrer mucho mejor con el pincel así como lo están viendo aquí después de eso chicas después de este rollito de haberles dicho lo que tenemos que hacer con los acrílicos cremosos pues vamos a aplicar lo que es esta segunda perla en el área de cutícula y ésta la vamos a difuminar ligeramente hacia punta fijándonos muy bien en los laterales y faldones para no dejarlos muy anchos ni tampoco muy bajos y que nos queden a la misma altura aquí después en esta uña vamos a estar aplicando un este color plata este color plata desde la colección christmas de fan no es de la colección viso de fantasineos y este color plata lo vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hasta área de punta perdón pero ustedes ya saben que a mí me gusta perdón ya saben que ustedes ustedes ya saben que a mí me gusta empezar por el área de peralte no sé siempre he tenido esta manera de aplicar lo que es la el acrílico empezando por el área de peralte para dejarle un poquito más de refuerzo en esa área ya que me gusta este que quede un poquito más grueso de esa parte aunque como todos saben las uñas acrílicas en esa en el área de peralte es donde va más alto que en punta y en área de cutícula y bueno aquí más más o menos a media uña natural vamos a aplicar esa segunda perla y la llevo de lado a lado y después a la misma vez como ustedes pueden ir viendo la voy difuminando ligeramente hacia punta para irle dejando uniforme y lo mejor posible para el momento de encapsular no batallar tanto y mucho menos al momento de limar vamos a aplicar la última perla la vamos a estar sellando con la punta del pincel en el área de cutícula y solamente la vamos a ir difuminando ligeramente de igual manera hacia área de punta recuerden ustedes irse yendo mucho o sea muy 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 bien lo que es el área de cutícula para no tener desprendimientos y recuerden no tocar piel porque si llegan a tocar la piel se les va a levantar lo que es el acrílico y pues van a tener levantamiento y la clienta va a volver o si ustedes mismas se la están aplicando pues a la semana o a los tres días se les van a empezar a levantar y bueno aquí en esta en esta otra uña que les paso a mostrar vamos a estar haciendo un tipo de fileteado en esta ocasión no utilice la técnica de navaja solamente empezamos a filetearlo con el mismo pincel y vamos a estar aplicando los que son los tres colores que estuvimos aplicando el blanco el rojo y el plateado para darle un toque muy muy navideño y bueno chicas mientras ustedes ven esta aplicación y les quiero dar muchas gracias por tanto apoyo y todas aquellas suscriptoras y suscriptores que han estado llegando al canal muchísimas muchísimas gracias por estarse suscribiendo a pesar de que no he estado subiendo vídeos muy constantemente ahora la última semana ustedes me han estado dejando su apoyo su suscripción sus lindos comentarios y su y este sus lindos like y pues muchas gracias también les quiero agradecer por todas aquellas personas que me comparten los vídeos por la el tiempo que se dan de estar compartiéndolos el tiempo que ustedes se toman para estar viendo lo que son mis vídeos yo recuerden que solamente les paso este o les traigo diseños a mostrar diseños fáciles de salón que ustedes puedan aplicar en lo que son sus áreas de trabajo ya sea en su saloncito o donde sea que trabajen que ustedes lo puedan ofrecer a la clienta que sea un diseño que sea rápido pero que sea vendible estos diseños que les paso mostrar son puros diseños de salón chicas la verdad no son nada complicados se los trato de hacer lo más fácil o lo más sencillo es posible para que ustedes tengan un este una pues una manera de hacer o ofrecerles como les digo sus clientas algo rápido y sencillo pero a la vez muy vendible y bueno ya después de haberles echado ese rollo les como les digo muchas gracias por haberme apoyado aunque no estuve subiendo vídeos y les voy a seguir narrando lo que es el diseño aquí lo que estamos haciendo es encapsular aquí ya por último chicas voy a poner la perla en el área de cutícula en el área de punta perdón y la difumine ligeramente hacia cutícula para dejar uniforme lo que es el encapsulado aquí vamos a limar empezamos por faldones y después vamos a darle alineamiento a los laterales tratando de quitar todo ese exceso que nos pudiera haber quedado de acrílico ese exceso de más que no debe ir en las uñas y aquí le estamos dando una limada envolvente de la superficie de la uña para la estructura y dejarla lo más bonita posible como les digo chicas ya voy a estar subiendo vídeos todos los días como les puse en lo que es la publicación que les hice donde estará mi imagen y les puse que el próximo vídeo pues será hoy entonces pues lo dicho es como pues sí o sea lo dicho es dicho o algo así se dice ustedes ahí ahí si me entienden entonces vamos a empezar a subir más vídeos recuerden que si yo hago los diseños largos no se preocupen son diseños muy vendidos a son diseños que ustedes pueden hacer de cualquier tamaño de uña desde el número 2 1 hasta el número que ustedes quieran y bueno aquí les voy a narrar lo que vamos a estar haciendo aquí vamos a estar haciendo una nochebuena perdón estoy utilizando lo que es el pincel número 5 para tercera dimensión de la marca pure color este pincel se lo recomiendo bastante chicas lo pueden encontrar por amazon yo lo compré en una tienda local de aquí donde vivo yo de chihuahua chihuahua pero ustedes lo pueden encontrar por en línea que creo que es en amazon aliexpress o ebay ahí está este este acrílico este acrílico este pincel para la tercera dimensión y la verdad súper recomendadísimo chicas yo la verdad como se se mejorado muchísimo con lo que son las hojitas con este pincel se me hace mucho más fácil y pues bueno aquí solamente lo que estamos haciendo es aplicar dos perlitas de acrílico de este acrílico y mientras una va tomando consistencia la otra la vamos a ir jalando a de la puntita y después la vamos a empezar a abrir como pueden ver ahí la jalamos después la jalamos hacia la hacia atrás como si fuera un pétalo de una hoja y después a 45 lo vamos a ir presionando para abrirlo y darle ese detalle a un mejorcito de igual manera la vamos a estar haciendo en la próxima perlita que pusimos vamos a estar abriéndola y jalándola hacia atrás para darle lo que es la forma de una hoja recuerden que es una nochebuena es para esta temporada navideñas y solamente vamos a estar aplicando lo que es esta esta sola o pues si esas poquita tercera dimensión al centro de la nochebuena le estuve poniendo el color plata de la colección viso y aquí chicas estuve pegando algunos swarovskis y algunos cristales en opal pero no no me di cuenta mucho o sea no me muy bien no me di cuenta que no estaba grabando pero por eso solamente les mostré eso aquí a continuación como ustedes ya saben de regla aquí en mi canal no pueden faltar las uñas decoradas en el área de zona de cutícula entonces pues para no perder la costumbre aquí las vamos a estar decorando vean estas uñas chicas la verdad la verdad a mí se me hace mucho más difícil trabajar unas uñas unas uñas cortas que unas uñas largas la verdad tanto como para decorarlas porque no les cabe muy bien lo que es la decoración o al momento de aplicar las los swarovskis y los cristales tienen que ser unos swarovskis pequeños unos swarovskis medianos no tienen que ser tan grandes porque después no le van a caer a la uña es por eso que yo siempre hago casi los diseños en uña larga pero como les digo son muy accesibles para ponerlas en cualquier tipo de tamaño de uña y bueno aquí vamos a terminar casi vamos a dar finalizado no sin antes decirles que se suscriban a este canal que me regalen un súper mega like si les ha gustado el diseño que me sigan por instagram en la descripción de este vídeo estará lo que es el enlace a mi página de instagram y que me compartan este vídeo en sus redes sociales con eso me ayudarían mucho y este y que me dejen en los comentarios que tal les pareció el diseño y pues que más quisieran ver aquí en el canal que diseños que colores y pues ya les voy a enseñar lo que es el resultado final chicas esperando que les haya gustado bastante la verdad apenas estamos acomodando apenas me estoy acomodando con la cámara en la nueva estación que estoy aquí en el nuevo lugar donde estoy grabando entonces hay perdón por algunos errorcitos que puedan surgir algún tipo de media luz o algo así y pues bueno esperando que les haya gustado bastante que lo lleven a la práctica recuerden compartirme lo por instagram y recuerden vivir también para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y y y y